Yo, Tamara Arenas, reina del Festival del Menón y la Sandía, ordeno que comience la fiesta. Gracias. Mi cumple es azul estrella y una guitarra encendida, en su corazón de pueblo la vida sufre y se agita, con el perfil de su bóndola se verán salvachidas. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, y una luz que me alumbra en mi oscuridad, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Cuando Mendoza baila Gran Alboroto, cuando Mendoza baila Gran Alboroto, cacarean las gallinas, la dan los chocos. 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 ¡Arriba esas palmas! Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolores. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te deja. Se han encuesto a pensar en los nombres que tienen las bandas modernas. No son tradicionales, parece que los sacan de crónica a televisión, loco. Son para hacer una serie, un verso. Si no, vos fíjate, los ratones paranoicos perseguían a una rata blanca para que haga pornis a la luz de la vela puerca. Pero la renga era tan biónica que los tipitos se volvieron babasónicos porque no le pudieron alcanzar ni con los fabulosos Cadillac. Para colmo, los callejeros le querían hacer toma las pastillas del abuelo. Pero aparecieron unos enanitos verdes que le dijeron, no te va a gustar. Y los pericos que se estaban sacando los piojos, como eran medios capangas, por si la mosca, se la llevaron a conocer las ruinas del Catupecumachu. Y allá andaban las viejas locas con los abuelos de la nada porque esa noche tocaban las pelotas. Es fácil, lo van a saber. Yo digo una parte y ustedes otra. Yo digo, ¡meta sandía! Y ustedes, ¡cayeron muchas viejas! Corazón, vos me engañaste o es que no te comprendí pensé que no la querías Si hoy veo que no es así Pensé que no la querías Si hoy veo que no es así Al fin, ya nunca, jamás Habré de olvidar su nombre y su voz Y sé que siempre seré El mismo de ayer Su amante cantor Y está de más suplicar Cuando el corazón Se quiere quedar Esta es la parte que viene Todos juntos A ver Tú quieres corazón Hermoso Eso es Justo ahora se te ocurre Enamorarte, corazón Justo ahora que me voy Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora, miro al cielo Y esta voz Como una flor deshojada Justo ahora me entregó su corazón Así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Enamores, justo ahora Ya que le toca, le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Es el grito que me aturde Cuando sale de mi pecho Y los aplausos Y los aplausos Claro Y más agrazado ¡Ay, compadre! ¡Gual con malditos! Dígane lo que sientes, mi hermano Dígaselo Te quiero, te quiero, te quiero Es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Lloro por quererte Por amarte y adorarte Sufro por tenerte Abrazarte y adorarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandone el cariño Hombre con plata en el barrio Chicas, chicos Bueno, felicitaciones en nombre de la comisión Y de todos ustedes, por supuesto El número, levante la mano Póngale mucha energía, mucha onda Vamos Roberto, dígalo usted ¿Se anima? A ver, vamos Buenas noches Buenas noches Un aplauso para la gente de la comisión Para el presidente Para la comisión de damas Para todos los que están trabajando en esta noche Para la gente de la policía Para los ranchos Bueno, para todos, ¿no? A ver qué pasa ¿Qué hemos sacado esta noche? El 1.298 Vamos a ver si está Llegará la señora Ya está Fabián Con el cheque de 30.000 pesos Un aplauso para la reina también ¿Qué pasó? Aplauso Viene agitada, pero no importa Por allá por la escalera Si no, nos quedamos sin ganadora de premios Y baja por ahí Vamos a enterar ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo es su nombre? Andrea ¿De dónde es? De Uspallata ¡Uh, Uspallata! Muy bien Se nos va a hacer largo el viaje para el alasado, chicos Vamos a ver qué viene El alasado, los fideos caseros Claro, allá vamos Bueno, muchas gracias Por colaborar y venir a Costa de Araujo Ya salió uno, vamos Uno, fuimos arriba Nati 3.339 3.339 Y automáticamente se escucha por ahí y se fue Se ve que la gente que no... Mirá Allá viene Viene muy rápido 3.339 Entonces El número ganador de los 50.000 pesos Ahí corrobora Fabián ¿Estamos bien? Y nos dicen que sí Está todo bien A ver, intendente Perfecto 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 Nos dice el intendente Entonces Muy bien Felicitaciones Fuerte el aplauso Vamos a preguntarle el nombre Bien agitado ¿Cómo es tu nombre? Álvaro Álvaro, ¿de dónde venís? De acá de Costa Muy bien Se queda en Costa entonces Bueno, se quedan Pero quizás Ya yo estaré En otra cama Buscando mi felicidad Esta que un día me negaste tú La que un día tú dejaste atrás No vas a sufrir cuando te des cuenta Que nadie te puede amar Como lo hago yo Extrañándote Mirando tus clases de amor Recorriendo mi vista el mensaje Que dice te amo Y al final siete letras Tu nombre Un beso ya dio Extrañándote Ni una foto En mi mesa de luz Solo tengo el aroma De ti Que en mi almohada quedó Y entre cuatro paredes Un texto Te sigo de amor Tu, tu La grito por tu, tu Trae un sushi Tu, tu Pues me guapo Tú y yo Que aquí ya me viene Y me guapo En un reto Te busco Voy a ir viendo Rufru No hay nadie como tú Con un beso Yo conquistase mi alma Y mi amor Sabiendo que no pude lograr Y a tu alma motivar Y a tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Decime quién A quién le darás Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Quien llorará por ti Quien llorará por ti Como yo Algún día Suena el tecladito de cabito Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Al no prefiero morir Fuerte el aplauso para los chicos Que están tocando acá Fuerte, fuerte, fuerte Es un amor Y el que no esté bailando Son las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas, palmas, palmas Y el grito del amor Fuerte, fuerte Eres la mejor de todas Para describirte las palabras Sobran Usted la canta fuerte Que se escuche De mi nueva historia Si estamos asoradas La que en Dios te dice Siempre está presente Y gastar tu tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!